Para que la Policía de Comalcalco continúe siendo una de las más confiables de Tabasco, este día comenzó el curso de formación inicial para 35 elementos en activo, con la cual se llega a una meta del 90% en cuanto a capacitación de la plantilla de uniformados municipales. En entrevista, José María Castillo Madrigal, director de Seguridad Pública de Comalcalco, explicó que en el marco del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, Fortasex 2017, se han establecido políticas públicas en relación a capacitaciones. En este caso, el funcionario destacó, Prácticamente estamos acompletando con el 90% de la plantilla laboral que tenemos, casi 400 elementos. Además de la capacitación que se les brinda en virtud del convenio firmado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para la Certificación y la Capacitación, Castillo Madrigal aseguró, que el municipio también aporta de recursos propios para muchas más capacitaciones que no vienen dentro del proyecto que se maneja en el Fortasex, pero en muchas ocasiones para nosotros no basta, queremos que los policías también tengan otro tipo de educación, por ejemplo, de relaciones humanas, de derechos humanos, proximidad ciudadana, padres e hijos. Queremos que también un policía bien adiestrado, capacitado, también sea un buen ciudadano. De igual forma, Castillo Madrigal añadió que no se puede dejar caer lo que ya se ha avanzado. De 10 vehículos robados en Comalcalco, se recuperan 7, 8. Entonces ese es un 80-90% de efectividad. Para concluir, Castillo Madrigal aseveró que la instrucción del alcalde Javier May Rodríguez es darle seguridad al ciudadano de manera integral, no solo con patrullajes, sino también haciendo prevención del delito a través de pláticas en las escuelas, reuniones en las comunidades, entre otras acciones.